Bueno, empieza el reflet. Sí, sí, un tiradito de... Personal. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo, 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 yo. La verdad, ahora empieza la improvisación. Porque claro, la verdad, vos sos un bajón. Tuviste la oportunidad de empezar primero y no empezaste. La verdad, sos un cagón. Porque claro, la verdad, ahora te la explico. Porque cada vez ahora ya te complico. Porque tu vida está incomplicada y con una rima improvisada ahora te la dejo chico. Porque claro, la verdad, yo conde coro. Él es el conde y se esconde y por atrás me hace los coros. Claro, la verdad, te la tiro con la métrica. Porque claro, la verdad, yo tengo la estética. Porque yo tengo fragancia. Y ahora te digo, la verdad, yo tengo fragancia. Se me fue un toque de tiempo. Una cosa es que tu fragata, agata, tenga ansia de ganar guerra. Claro, la verdad, y al toque te encierra la tierra. Claro, no entendés, porque tengo la fluidez. Te domino en el 1-3, vos no entendés. Por eso te digo, al toque enloquecés. Yo, 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 yo. Mirá, tiene una gorra con su nombre. Eso me parece de muy poco hombre. Guacho, sos alto bigote. Te voy a dejar el culo como el de cogote. Tiro rima improvisada. Me parece que vos estás toda cagada. Tenés todas las preparadas. Ahora voy con la rima bien acelerada. Yo sigo con la rima bien atento. Me parece que esto fue solamente un intento. Ahora tiro rima y no te contesto. Voy, voy tranqui. Dale, bro, dale, 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 guacho. Dale, guacho, dale, dale. Dale, guacho, dale. Dale, guacho, dale. Dale, guacho, dale, dale. Dale, mandame. Dale, no pasa, no pasa. ¿Ya terminamos? Tiempo, tiempo. Tiempo. Un aplauso, gente. Por eso, loco. Escúcheme todo. Si alguien quiere terminar antes del tiempo, no le digan que siga, porque ya perdió bastante tiempo en dejar. Así que cortan el tiempo y que empiece el golpe. Y que empiece de vuelta. Seguís, que está de vuelta. Es cosa, porque es medio G, de que... Yo, tiro rima improvisada. Me parece que con esa cara vos te tragás toda mi banana. Sigo bien tranca y la rima suena intensa. Me parece que de intensa esto pasa a propensa. Yo, fijate, estás un poco cagado. Mirame los ojos. ¿Qué tenés? ¿Miedo, hermano? Sigo tranca y con la rima bien zarpada. Me parece que vos no las tenés anotadas. O sea, las tenés todas pensadas. Tirás rima y no me acotás una. No, no puedo, no puedo. La verdad, al toque yo te ataco. Porque, claro, la verdad, al toque ya te ataco. Porque yo te digo, me decía de la banana, tipo frase de novato. Porque, claro, la verdad, reflejo, sé sincera. Claro, la verdad y ahora reflejo, sé sincera. Decía que venía acelerada, pero estaba con el coche y no puso ni la primera. Porque, claro, vea, al toque ya te la acoto. Porque, claro, la verdad, al toque ya te acoto. La verdad, te trabaste como 30 segundos. En este mundo te confundo y te mando a lo más profundo. O sea, te digo que vos no entendés. Vengo con literatura, estructura, claro, y vos no la ves. Porque, claro, estás medio ciego. La verdad te decía escrita. Porque es normal que al toque yo te compita. Vos no entendés. Se reflejo con fluidez. Te aniquilo porque vos sos mi pupilo y lo ves. Claro, la verdad, sos un bajón. ¿Qué querés que te digas? Te trabaste. Sos un canelón. No te dije, por literatura, viste. Nada, estaba haciendo gestos. Jurado, 3, 2, 1. Canelón, de mierda que sos. ¿Cuacho alto canelón? ¿Me acertaste? Ay, no.